Sí, la quiero saludar porque mi mamá la apoya, tiene 88 años. ¿Y me va a apoyar? Por supuesto. ¡Qué historia! Me alegro mucho de verla. ¿Vos vas a estar acá? Sí, yo la estoy siguiendo a usted desde el año pasado, porque me interesa la nueva generación de políticos. Tengo 65 años. Ahora voy a comprar comida para comer de casa. ¿Para tu mamá? No, para mí y para ella sí. Yo me muevo por el barrio, vivo en esta calle. ¡Qué fuerza y energía e inteligencia que tenés que se asustan todos! ¿Cuánto decís? ¡Te tienes miedo! Estoy recorriendo el centro comercial de Alberti, hablando un poco con la gente, hablando con los comerciantes para que nos cuenten cuál es la problemática del lugar. Gracias, ¿eh? Gracias, mucha suerte. Perdón. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.